Doña Claudia anda pidiendo un poquito de gracia, como en la canción. Un poquito de gracia para ti, para mí, allá arriba y arriba. Ella está, parece que va a ser la favorita, pero como no acaba de gustarle a Juan Ciudadano, porque pues como que ella no tiene el encanto, ella no tiene el don del carisma. Entonces dice, Santa, tráeme un poquito de gracia, dame un poquito de eso que le sobra a Andrés Manuel, pero que a mí me falta. Y don Santa Claus está diciendo, pues mira, se portó bien la Claudia, pero tampoco hay que exagerar. Entonces yo indagué en las Closlicks que lo que tiene para ella es un paquete, un paquete de boda para el próximo año. En el paquete viene el vestido de novia de blanco, quizás ya no, porque es la segunda anuncia, pero es un paquete muy importante, aprobado por Andrés Manuel. Es boda austera. Sí, porque acuérdate que si se le va la boda de la mano a doña Claudia, va a acabar como César Yañez, que luego ya no figuró en el gabinete, o como Santiago Nieto, que luego quedó fuera del gabinete. Porque si algo no le gusta al presidente y caes de su gracia, es este, obviamente, bodas con exceso. Mira, puede uno hasta acumular casas, no sé, como Barley, pero una boda de lujo, no. Eso sí que no, eso no tiene perdón. Entonces, por ahí va el asunto de doña Claudia. No, muy, muy bien. No, muy bien.